Hubo un tiempo en el que poseer una pluma de la marca Parker estilo notario era verdaderamente un símbolo de estatus muy elevado. Yo creo que sigue siéndolo, la verdad, porque una pluma Parker notario es una pluma que vale la pena, es una pluma fuente, una estilográfica. Pero Parker no solamente tiene plumas fuente. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilogracia. Y en esta cápsula queremos hablar de esta marca de plumas, Parker, porque tiene un buen desarrollo, porque siempre tuvieron el cuidado de hacer las cosas muy bien y de ir evolucionando y avanzando. Hoy por hoy la marca abarca estilográficas, bolígrafos, plumines y además una serie de productos con la misma marca, la misma calidad, pero en diferentes rangos de precio que van desde los muy accesibles hasta los muy caros. Por eso queremos hablar con ustedes, porque en cualquiera de sus rangos de precio, la calidad y el cuidado de la construcción de la pluma Parker es exactamente el mismo. Hola, estimados estilócratas. En los últimos años, los bolígrafos y plumas de alta gama se han vuelto cada vez más codiciados, ya sea como símbolo de estatus o por la sensación de nostalgia que producen de tiempos completamente analógicos. Hoy, en Estilocracia, te presentamos a una de las mejores marcas, los bolígrafos Parker. George Parker fue un inventor estadounidense, fundador de la Parker Pen Company. Siempre impulsó el éxito de su empresa mediante el uso de innovación. Patentó su primera pluma en 1889, cuando todavía vendía bolígrafos a sus alumnos para llegar a fin de mes. Parker creó lo inesperado, un bolígrafo útil y elegante. La compañía siempre ha sido una fuente inagotable de innovación. Esta corriente de ingenio infinito comenzó cuando el propio George Parker diseñó la notable pluma estilográfica Lucky Curve. Una creación verdaderamente revolucionaria, pues contaba con un sistema mediante el cual la tinta regresa al depósito, reduciendo en gran medida las fugas de tinta. La compañía siempre ha tenido un marco de trabajo muy claro. La tradición de innovación dentro de sus procesos de fabricación. Gracias a estas habilidades, han mantenido un espíritu vivo que ha quedado plasmado en el estilo y personalidad de mucha gente. La pluma estilográfica Duo Fold es un claro ejemplo. Conocida como el Big Red, fue el bolígrafo más contemporáneo de su tiempo. Su prestigio estaba aunado a su elevado precio. Una pluma Parker es un acto solemne de creación. No solo requiere experiencia, sino también una competencia técnica poco común en áreas tan diversas, como la ingeniería de diseño mecánico, creación de prototipos y pruebas. Sobre todo, se requiere atención al detalle y un ojo para el equilibrio estético y funcional. Podemos encontrar diversas colecciones. El bolígrafo Duo Fold se caracterizó por ser de las primeras creaciones en aparecer. Ofrece una experiencia de escritura excepcionalmente cómoda y lujosa, gracias a su plumín de oro sólido duradero. Sonnet es otra de sus mejores colecciones. Es atemporal, elegante y clásico. Este bolígrafo se ensambla a mano. La punta de oro macizo brinda alta precisión y una comodidad de escritura excepcional para cada ocasión. Sonnet es poesía en movimiento. El espíritu artesanal único que los caracteriza permite la creación de bolígrafos auténticos. Además, permite a los clientes personalizar sus bolígrafos. Sin duda, una excelente opción de uso y estilo. Cuéntanos, ¿te agrada el estilo de las plumas Parker? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.